dos. Muy bien, excelente. Vamos a iniciar entonces, bienvenidos a nuestra segunda sesión, el día de hoy, nuestro curso de diseño web. Vamos a comenzar entonces detallando el temario. Para hoy día, vamos a complementar la tarea, bien, entonces, vamos a presentar aquí, sin antes, no podría dejar de saludar, entonces buenas noches, buenas tardes con todos, bien, todos los que se están uniendo, ya veo que están incrementando, bien, estamos incrementando la cantidad de participantes, bien, a todos ustedes, muy buenas tardes, ahora sí, vamos a iniciar, esperando que se encuentren bien. En la sesión número dos, vamos a ver lo que corresponde a aplicar estilos de, en sí, hojas de estilo en cascada, ¿no? El famoso CSS. Como podemos ver, son tres tecnologías básicas y la semana pasada, pues, habíamos dado todos los alcances de cómo instalar el programa, cómo hacer en este caso, el uso de algunas extensiones, bien, y son más extensiones, ya luego les voy a alcanzar algunas extensiones adicionales, bien, que todavía obviamente no, no terminamos, ¿no? De listar todas estas extensiones y poco a poco lo vamos a ir mencionando, según se vayan presentando, ¿no? En este caso, los requerimientos, ¿no? De HTML, CSS, lo principal eran los íconos, el Live Server, y también habíamos visto para poder completar, ¿no? En este caso, o renombrar también las etiquetas, las etiquetas, bien. Entonces, por aquí vamos a hacer una complementación de lo que se ha hecho ya la clase pasada, bien. Entonces, vamos ahí. Para aplicar estilos CSS, bien, vamos a tomar entonces como punto de partida el HTML5 y básicamente con lo que corresponde a tablas avanzadas y formularios, bien. Tablas avanzadas porque lo básico en este caso sería, ¿no? Colocar por aquí un formato, un ejemplo, también vamos a verlo ahora, utilizando tablas, y también vamos a ver en este caso, pues, lo concerniente en lo que corresponde a tablas con otros formatos, de repente combinando filas, combinando columnas, eso es lo que vamos a detallar ahora, bien. Por aquí, también entonces, y luego hacemos ya la introducción a lo que es las hojas de estilo encascadas, algunas novedades en cuanto a CSS3, y las tipografías, ¿no? Modelos de caja, posicionamiento, columnas, colores en CSS3, fondos con degradado, y los media query, bien. Entonces, vamos a ir detallando para que ustedes tengan una mejor experiencia dentro del desarrollo de la clase. Repito, los programas que vimos la clase pasada, en este caso fue solamente, ¿no? El editor, vimos dos, y solamente instalamos uno, habíamos visto lo que era el supply text, lo habíamos mencionado, y habíamos elegido, en este caso le había sugerido, ¿no? Le había propuesto que podamos trabajar con el programa, con el Visual Studio Code, bien. Entonces, habíamos visto también, recordarán ustedes lo que participaron, sí, para poder descargar el programa, habíamos visto, ¿no? Todo un procedimiento, espero que hayan revisado el material de la semana anterior, pero también tenemos alternativas, tenemos por aquí algunos sitios web donde podemos poner en práctica estos códigos, bien. Entonces, no vamos a tener de repente ninguna dificultad en esa parte, ya que, claro está, lo recomendable sería que ustedes tengan el programa, el editor instalado en sus equipos, bien, para poder hacer proyectos, obviamente, ya cuando se hacen proyectos de gran escala, no podemos depender de una página web para codificar, ¿no? En este caso sí tenemos que hacer uso de los programas, los ID, los entornos de desarrollo integrado. En este caso, como estamos viendo, por separado, hasta ahora, ¿no? Ya en la tercera clase vamos a tratar de complementar esto. Entonces, tenemos por aquí, por ejemplo, codepen.io, que sería en este caso, el programita, que normalmente se le puede, se puede utilizar, mira, ahí está su entorno, bien. Este programa lo tenemos aquí, bueno, esta aplicación en sí lo tenemos ya en la web, entonces aquí podemos hacer nuestros ejemplos y mira, trabajaríamos con HTML, con CSS y con JavaScript y lo podemos complementar, bien. Entonces, ahí te dejo el primero, si tú lo puedes acceder ahora, el segundo que te propuse también fue el visual studio code punto de, mira, le damos clic ahí, permitir, y ahí entonces vamos a tenerlo. Observa que no he instalado nada, directamente tenemos todo el entorno del visual studio code y si queremos, por ejemplo, ¿no? Abrir carpeta, por ejemplo, quisiera tomar de referencia de repente, por aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Por decir, de la clase pasada, teníamos, por decir, algunos ejemplos de lo que eran en .html, bien, vamos a poner, por ejemplo, por aquí, dentro de la carpeta que tenía, creo que lo he movido, un momento, por favor. Sí, tenemos, por ejemplo, dentro de esta carpeta, sí, acá seleccionamos carpeta, le vamos a dar, ver archivos, si esta es la carpeta, siempre que ustedes editen, les va a pedir esta confirmación, visual studio code, sea en escritorio, o sea web, bien, si es que confiamos en los autores de los archivos de esta carpeta, ¿por qué? Porque puede haber código malicioso, bien, entonces le decimos que sí, y mira, en este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar tres ejemplos para poner ahí, ¿no? El inicio de nuestro trabajo. Bien, entonces, el segundo y el tercero que les propuse también sería, este es el tercer link, clic, permitir, bien, para poder utilizar, entonces, cualquiera de estos ustedes elijan, cualquiera de ellos, si es que ya lo tiene en servicio de Studio Code, ya no va a ser necesario que tengan que de repente acceder a estos links, bien, por ejemplo, si queremos hacer en HTML, simplemente le damos un clic, va a cargar la página, donde podemos modificar, ¿no? Donde podemos escribir nuestros, nuestras etiquetas, también podemos hacer con HTML, con CSS, con JavaScript, como lo tienes aquí, ¿bien? Entonces, hay varias opciones, y hay más todavía, ¿bien? Para la siguiente parte del curso, voy a darles algunos, algunos recursos adicionales que por ahí de repente algunos les saquen provecho, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las principales opciones, ¿bien? Ahora sí, entonces, dicho esto, vamos a pasar con la primera parte, ¿bien? Tablas avanzadas, ¿bien? A ver, hasta ahí, ¿alguno tiene alguna pregunta en el chat? Solamente por esta vez vamos a trabajar a través del chat, si es que tuviesen alguna pregunta, o sea, los nuevos, para los nuevos, ¿cómo podríamos descargar el programa? Ah, bien, el programa lo pueden descargar directamente desde la página de Visual Studio Code, o de VS, ¿no? VS Code, aquí lo vamos a mostrar, no se preocupen si es que algunos todavía no lo tienen, les invito a que puedan hacerlo de repente en cualquiera de los enlaces que acabo de compartir, para que no tengan ningún problema en cuanto a la codificación, ¿no? Porque ahí vamos a ver algunos tips de repente que a ustedes les pueda interesar, de repente por aquí también algunos recursos que a ustedes les pueda de repente servir, ¿no? Dentro de lo que es la codificación. Básicamente todo pasa por la codificación, ¿bien? Entonces, aquí vamos a mostrarlo así rápidamente, ¿bien? Esta parte, para que lo puedan también, ¿no? Y que quede en el video también que quede grabado, ¿ya? Entonces, aquí, mira, te voy a compartir también esto, brevemente, y si alguien, si alguien, solamente de esta forma, ya, de forma excepcional en este caso, te lo voy a pasar también, no estoy compartiendo nada, un momento, no estoy compartiendo nada por aquí, ¿todo bien? Si vamos a trabajar con eso, sí, Gabriela, vamos a trabajar con el Visual Studio Code, ¿ya? Y aquellas personas que no han podido descargarlo, pues les decía, ¿no? Pueden, opcionalmente, tienen esas herramientas que acabo de mostrar, para que no se vayan a quedar, ¿ya? Que no se queden de repente, en parte, podamos avanzar todos de la mejor forma, ¿bien? Entonces, por aquí, te voy a dejar también los, te voy a pasar dos archivos, pero si ya entraste al Classroom, no es necesario, ¿ya? Si ya entraron al Classroom, no es necesario para poder agilizar todo esto. Listos, ahora sí, vamos a compartir pantalla nuevamente. La clase pasada yo les había indicado, ¿no? Estos recuerdan, esta parte de acá quedó pendiente, ¿bien? Y también, en el caso de la instalación, que me están pidiendo algunos, ¿bien? No vamos a retroceder, no se preocupen, solamente lo voy a mencionar de una forma muy rápida, en lo que corresponde a la sesión uno, ¿bien? Aquí habíamos quedado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Por aquí les había mencionado también esta parte, ¿bien? A ver, esto vamos a retomarlo entonces, ¿bien? Ahí está. A ver, para poder hacer una complementación y que todo esto, obviamente, quede de la mejor forma. Ahora sí, ¿bien? Entonces, por aquí, mira, observa, vamos a trabajar con el HTML, con algunas cosas que habían quedado pendiente. ¿Profe, este PPT no está en la sesión uno? Sí, está todo, sí, está dentro del... ¿Se acuerdan ustedes que me preguntaron, creo, si vieron la grabación? Este, se mencionó, ¿no? Que habían dos archivos, ahí está, ¿bien? Sí, 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 recuerdo que, pero habían preguntado, miren, acá tengo lo que es en el Classroom. Dentro del Classroom van a encontrar Presentación 1, que es este, que termina en W, D, W, y el otro, que es la sesión 1, sí, también ahí está, ¿bien? En el Classroom hay dos archivos de la sesión 1, porque justo le decía, ¿no? Era bien extenso, entonces, opté por dividirlo, de tal forma que, primero, presentamos este archivo, D, W, ¿bien? Que está por aquí, que sería, en este caso, este, donde vimos, ¿no? Lo que era cómo descargar el programa, ¿bien? Te lo paso, si gustas, ¿bien? Te lo paso, ya, la idea es que ustedes no se queden, ¿ya? Simplemente, y que los demás, obviamente, que también puedan ir avanzando. Eh, listos, aquí la dejo, ¿bien? Bien, muy sencillo, ahorita lo vamos a detallar, todo esto, miren, eh, accedan, por favor, ese link, los que no, lo que es primera vez que están ingresando, para no poder, no, no retrasarnos un poco en esta parte, ¿bien? Bien, y ahora sí vamos a comenzar, ¿listos? Bien, ahora sí, entonces, eh, si ustedes ingresan a este link, mira, ve, le vamos a dar aquí, eh, solamente un clic a el link que le acabo de compartir por el Zoom, vamos a ingresar a esta carpeta, a perdón, a esta dirección, a este URL, a esta página, ¿bien? Y por aquí vamos a entrar a lo que es en Windows, si es que estás trabajando con una plataforma de sistema operativo Windows, si estás trabajando con Linux o con Apple, ya cada uno de ellos, eh, ubica tu, tu descarga de preferencia, ¿bien? Tu sistema operativo, yo les recomendaba que utilicen este de aquí, ¿no? Que es el System Installer, para que puedan tener para todos los usuarios de su sistema operativo, que tengan de repente uno, dos, tres usuarios, y si no, simplemente el User Installer, ¿ya? System Installer, y acuérdate que si tienes Windows de 64 bits, o de 32 bits, acá te van a mostrar la opciones, para que elijas uno de ellos, ¿bien? Entonces, simplemente le damos un clic, descargamos, ¿se acuerdan? Una vez que ya habíamos descargado, el Visual Studio Code, por defecto, te va a mostrar un 99.9% de veces, se le presenta en, en inglés, ¿no? Y nosotros teníamos que cambiar, en este caso, el idioma, ¿se acuerdan ustedes? En este caso era View, y por acá vamos a paleta de comandos, ¿bien? El paleta de comandos, y por aquí vamos entonces, a buscar simplemente, miren, lo voy a cambiar a, a inglés para que lo vean, ¿ya? Para que lo puedan ver, configura ahí, idioma de pantalla, por ejemplo, aquí escojo inglés, siempre que ustedes ingresen, tienen que reiniciar el entorno, para que obviamente cargue ahora sí con, con el, con el nuevo formato, ¿no? Con el nueva configuración. Acá está, miren, View, comand palet, ¿bien? Ahí está, comand palet, clic. No le doy control, shift, eh, P, porque yo tengo otro programa que hace cruce con esa combinación. Entonces, siempre que tratemos de repente ahora, voy a hacer el, el View, comand palet, ¿no? Siguiendo esto. Y si ustedes pueden, denle ahí, combinación de teclas, de repente, también coincidimos que otro programa tenga la misma configuración de combinación de teclas, ¿ya? Por ejemplo, y si yo presiono control, shift, P, a mí me sale el de, eh, tecla rápida de captura de pantalla, ¿no? Y tengo también cruce, shift, con otro programa que es para capturar pantallas cuando hago las guías, ¿no? Entonces, este, no lo toco eso, simplemente View, comand palet, y ya le dije por qué. Y por acá le decimos, ¿no? Configure display language. Entonces, por aquí le voy a decir, quiero configurar el idioma que se va a visualizar, ¿no? En pantalla. Entonces, decimos, queremos, eh, mira, está en English, que es el actual, ¿no? Y luego me dice español. Incluso si tú quieres, puedes cambiarle, mira, tienes para todos estos idiomas, ¿eh? Los que puedas ver ahí. Bien. Entonces, le cambiamos a español, mira, ¿eh? Otra vez nos dice, ¿no? Que para que se puedan visualizar los cambios hay que reiniciar el entorno. Y ahora se está recargando. Profesor, así me salga que si la aplicación puede hacer cambios en el exclusivo, ¿igual se descarga? Ah, claro que sí, este, Kira. Lo que pasa es que el programa va a hacer cambios en cuanto, por ejemplo, mira, uno de los cambios va a ser, aparte de que las librerías se van a instalar, si nosotros en cualquier carpeta nos situamos, le damos clic derecho, normalmente, por ejemplo, también depende mucho del proceso de instalación, por ejemplo, acá me dice, ¿no? Abrir con code, ¿no? Abrir con code. Que quiere decir que esta carpeta se abre una ventana, ¿no? Del Visual Studio Code, donde cargue los archivos que están en esta carpeta. Entonces, vean que se está configurando en sí, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Ha alterado, de cierta forma, el menú de, el menú contextual, ha modificado algunas variables de entorno, algunas librerías, por eso es que tienes que darle necesariamente que sí se quiere hacer cambios en el sistema, ¿ya? Entonces, no se preocupen, es algo totalmente, totalmente seguro. Aquí, ¿se acuerdan de esto? Confía en los autores de los archivos de esta carpeta, vamos a decirle que sí. Y mira, me está dando la ruta, en este caso, yo estoy entrando a una carpeta, ¿no? En este caso, una carpeta que está en mi disco local D, en la carpeta Durred 2023, 2023 diseño web, ¿ya? Entonces, siempre, siempre dale que sí, no hay ningún problema, no hay nada malo ahí, y ahora estamos dentro de nuestro entorno. Yo he abierto dos archivos, ¿ya? He abierto dos archivos que, de cierta forma, nos van a permitir, pues, trabajar ahora con nuestro entorno, ¿bien? Si te sale esto, también seguro que a algunos les salió permitir acceso, simplemente permitir acceso, ¿bien? Y ya vamos a estar entonces ahí, ¿bien? Por aquí vamos a cambiar de carpeta, ¿sí? Porque esto de aquí es para la siguiente clase. Ya, entonces, miren, así, todos estamos ahí, señores, a ver en el chat, todos estamos ahí, llegamos ahí. Sí, el iServer, después por aquí, vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ya? La clase pasada, miren, lo que pasa es que este tema es bien extenso, ¿bien? Y creo que vamos a tener que ir directamente, ¿no? A lo que es preguntas que estén más relacionadas a a lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? Si no, algunas cosas les invito a que vuelvan a ver el video para no demorar mucho, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá mi programa me está pidiendo una actualización, ¿no? En este caso, algo de repente, no sé si acá, allá, entonces, sí, sí, ya, me estaba pidiendo una actualización, simplemente. Bien, ahora sí, entonces, mira, lo que podemos hacer para no demorar mucho con las extensiones y todo ello, mira, yo voy a cerrar todo, tú no lo cierres, tú no lo cierres, simplemente, atención, ¿bien? Yo por aquí, entonces, voy a tener mi carpeta de trabajo, que es en diseño web. Observa, mira, algo muy sencillo, ¿ya? Para que no se mareen mucho con el tema de la, de la configuración y todo ello. Hoy día, voy a crear una carpeta. Dentro de mi carpeta principal, digo, inicio, nueva carpeta, y mira, le voy a crear aquí, sesión, sesión 2, ¿ya? Esto para mí va a ser sesión, sesión 0, 2. Bien, sesión 2, entonces, en la medida de lo posible, no utilizo tildes, porque esas tildes a veces me pasan, ¿no? Y también, este, espacios en blanco, también trataré de no dejar ningún espacio en blanco en la carpeta. Bien, cuando trabajemos, si en algún momento trabajas con librerías, algunas configuraciones, los espacios, no te pueden ahí pasar factura. Entonces, mira, empezamos así, en una carpeta en blanco, mira, clic derecho y le decimos abrir con code, ¿ya? Abrir con code, ¿no? Esperamos a que cargue, y sería otra forma. Bien, vamos a ver hasta qué punto podemos avanzar en este, en esta parte introductoria también del CSS, porque algunos también estaban pidiendo, de repente, puede ir trabajar con, con GIP, ¿no? O con GIP, ¡ja! Ahí está, tenemos, mira, ven. Ah, ya, estos son de las extensiones, ¿verdad? ¿Te sale así? ¿Listos? A ver, alguien más por aquí creo que mandó su captura. Listo, señores, a ver. Entonces, vamos a trabajar con esta parte de las tablas avanzadas, ¿ya? Para poder darle ya, este, inicio. Bien, a ver, la clase pasada habíamos hecho este trabajo, mira, me ubico por aquí, le digo signo más, y voy a escribir ejemplo uno, ¿ya? Para ir en orden, ejemplo uno punto htm, enter, y nos sale en este caso el ícono del html5, ¿no? Por aquí me está diciendo que hay una versión nueva de, de una extensión, ¿no? Que es el vscode icon, ¿no? Versión doce punto cuatro, no sé si por aquí lo pueden ver. Eh, algunas personas dicen que Visual Studio Code, eh, tiene una desventaja, ¿no? Que a veces se hace lento por las extensión. En ese caso, ya, eh, bueno, podría haber, ¿no? Un poquito de polémica. Algunos me dicen también, de repente, no, profesor, yo trabajo mejor con el Sublime Text porque es más ágil, más rápido, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo y ustedes se van a ir dando cuenta también. Entonces, no adelanto ninguna apreciación sobre ello. Le voy a decir que para luego, ¿ya? Y ahora sí. Aquí comenzamos con el html2.5, ¿se acuerdan? 2.5, le damos un clip y tenemos ahí nuestra estructura. Para que te salgan estos colores, ¿bien? Más bonitos, más, ¿no? Así es, dices, eso depende de la RAM, ¿no? Listo, entonces hemos dado una introducción casi de 20 minutos ahí, por favor. Esto, ¿se acuerdan que era la cabecera, ¿no? Y por acá tenemos entonces, mira, ver, poder desplegarlo, ampliarlo, mostrarlo, o en todo caso, ordenarnos mejor, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, una estructura como esta en nuestra página, teníamos, ¿se acuerdan? La primera estructura que era, la primera etiqueta, html, html, la encabezado, y el cuerpo, ¿bien? Dentro del cuerpo, nosotros vamos a poner todas las etiquetas, por ejemplo, si ahora queremos, ¿no? Por escribir una tabla, para escribir una tabla, para insertar una tabla, decimos table, ¿bien? Y por defecto le decimos board, ¿ya? El border, o borde, en este caso, le damos a dar un valor numérico, que podría ser, en este caso, ¿bien? Uno, ¿no? Si cerramos la tabla, automáticamente se cierra la etiqueta, ¿bien? Ahí, miren, hay un par de etiquetas, table, y cierre del table. Para esto, nosotros utilizamos también una extensión, ¿se acuerdan ustedes? La extensión que habíamos utilizado, pues simplemente, era para que no tengamos que demorar mucho. Dice, profe, no me salió ese código cuando creé ejemplo 1.7.000. Ah, esto tiene que salir de sí o sí. A ver, pruébalo nuevamente, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros probamos ahí, vamos a tener que completar todo esto, ¿ya? Ahora sí, entonces, y de nuevo, de nuevo, pruébalo, si no, ahí vamos a tener que, eh, el auto, auto close, ¿no? Auto close, ¿no? Close, ¿no? Así, close. Listo. El auto close. Muy bien, Jesús, ahí nos estaba ayudando Jesús. Bien, entonces, y también teníamos el auto rename, ¿no? Rename tab, ¿ya? Entonces, ahora sí, le voy a decir por aquí que tenga valor de 1, ¿bien? Y por cada uno, ¿ya? Por cada uno de las filas y columnas, tenemos que darle, entonces, un nombre, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ponerle en este caso, podemos utilizar una cabecera, ¿bien? Por ejemplo, algunos de repente quieren hacerlo así, como tgeat, que sería, ¿no? El geat del table, la cabecera del table, ¿bien? Y dentro de una cabecera del table, por ejemplo, podríamos ponerle, aquí, mira, tr, ¿bien? Y si yo pongo tr, tr son para las filas, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, ahora tenemos que poner tres columnas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ponerle, eh, nombre, apellido, y edad, ¿bien? Entonces, si yo coloco por aquí, mira, ve, th, mira, observa, y lo multiplico por tres, por tres, ¿bien? Y le doy un enter, mira lo que se ha obtenido. Repito una vez más, ¿ya? Esto también ya viene, o sea, habría todo un curso de repente, o perdón, dos clases de repente, ¿no? Y hay también cursos completos de cómo utilizar correctamente Visual Studio Code, ¿no? Si nosotros buscamos en YouTube, a veces dicen, ¿no? Sácale el máximo provecho a tu editor, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir avanzando un poquito de cada cosa, ¿ya? Un poquito del HTML, CSS, y también, obviamente, el editor. ¿Bien? Entonces, tenemos dos opciones. Uno es hacer aquí, manualmente, ¿bien? Tres th, ¿no? Th, cerramos, y esto, por ejemplo, la primera opción sería, y luego lo quiero mostrar así, mira, aquí. Le voy a decir Alt Shift, y bajamos tres. ¿Para qué? Para colocarle, mira, vamos a hacerlo así, para colocarle, habíamos dicho, ¿no? El nombre, ¿ya? Por aquí vamos a ponerle el apellido. Y por acá le vamos a colocar, ¿qué cosa? La edad, ¿ya? Vamos a ponerle apellidos, simplemente apellidos, y la edad, ¿bien? Entonces, si nosotros lo vemos ahora en nuestra, en nuestro navegador, pues no vamos a tener gran cosa, porque obviamente solamente estamos haciendo la cabecera, ¿bien? Y ahora entonces te invito a que podamos hacer el cuerpo de la tabla, ¿ya? Entonces, bajamos por aquí, en la línea dieciocho, sería el T-Body, ¿bien? El T-Body sería en este caso, la tabla del cuerpo, mira, entonces, el cuerpo de la tabla, el cuerpo de la tabla, ¿listos? Entonces, mira, vamos a ir completándolo, ¿ya? Tenemos el encabezado de la tabla, T de Table, cierra aquí Table, y aquí tenemos el Table Body. Ahora, dentro del Table Body, por ejemplo, voy a agregar a dos personas, ¿te parece? Bien, si agregamos dos personas, sería entonces colocarle un T-R, T-R, y mira, cada T-R es en sí una fila, ¿no? Y por acá vamos a agregar ahora, ya no lo voy a hacer como T-H, sino como T-D, ¿por qué? El T-H era para que se muestre como un encabezado, el rótulo se va a mostrar más resaltado, ¿ya? Entonces, lo voy a poner por aquí, por ejemplo, Katia, ¿bien? Y esto le voy a decir con Alt Shift, ¿ya? Con el Alt Shift y copiamos acá, tres. Entonces, decimos, Katia, su apellido va a ser este, Roca, y su edad es de treinta y cinco años. Vamos a verlo hasta ahí. Tenemos un T-R por cada fila, ¿no? Entonces, otra es T-R y cierro. Lo voy a hacer primero manualmente, ¿ya? Como aquí necesito tres, necesito tres T-D, entonces hacemos esto, mira, T-D y le colocan por tres, ¿ya? Por tres, enter, y tenemos entonces Katia, ¿no? Katia Roca de treinta y cinco años. Entonces, acá sería para otra persona. Vamos a ponerle a Javier, ¿ya? Javier Flores, y su edad va a ser de treinta y ocho. Mira, hasta ahí solamente es cuestión de codificar. Vamos a ver, clic derecho, y vamos a llamar al Live Server, mira, Live Server, esperamos ahí un momento que cargue, y esto sería nuestro resultado, ¿ya? Yo lo voy a ampliar un poquito, para que lo puedan ver mejor al cuatrocientos por ciento. Eso es lo que hemos colocado. Hemos colocado dentro de la parte superior, ya, tenemos el encabezado, y lo puedes ver así en negritas, ¿ya? Ah, ya, Erwin, pregunto, Erwin, ¿entraste, lograste instalar tu programa? Sí, la mayoría de esos atajos, cada programa tiene sus propios atajos. Ajá, listo. A ver, Erwin, ¿me ayudas, por favor, si es que ya entraste desde ahí? Listo, a ver, levantan sus manitos y yo les doy ahí, acabo de crear el archivo línea uno, ya, Erwin, a ver, para todos, ¿ya? Mira, la idea es no quedarnos atrás, bien, entonces, ¿cómo te pasa el archivo? A ver, atención, mira, por favor, yo les había dado varias opciones al inicio del curso, ¿no? Entonces, algunas formas, ya, algunas formas, de repente, de poder agilizar el proceso, que les voy a compartir, aquí, por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Esto del CodePen, por ejemplo, si nosotros tenemos por aquí, te voy a hacer esto, ¿ya? A ver, mira, a ver, vamos a hacerlo de esta forma, bien, atención con todos, porque hay varias, varias formas de hacerlo, ¿ya? Entonces, yo aquí he iniciado sesión con mi CodePen, voy a decirle el logout, ¿ya? Atención, por favor, para que todos se vayan contentos, felices hoy día. Vamos a ingresar a esta página, yo te voy a dar el código, después de la clase, les voy a pedir que revisen, ¿no? La página, yo acá, yo tengo un usuario, es fácil, ¿ya? Hay una, hay una versión pro, como pueden ver aquí, para que se puedan hacer mejor las cosas, ¿ya? Te puedes registrar sin app, o te puedes loggear, ¿no? Login. El login que me va a llevar aquí, por ejemplo, me va a pedir un usuario, me va a pedir una contraseña, ¿ya? Yo le voy a decir con Google, nada más, me voy a loguear con mi cuenta de Google, ¿bien? Y previamente, pues, yo ya me registré. ¿Para qué? Para poder guardar todos mis archivos, ¿ya? Por ejemplo, yo acá estuve, de repente, eliminando algunos archivos, me quedé con este para mostrarles. Si nosotros por aquí, por ejemplo, le vamos a dar un clic, de repente, a este archivo, y lo vamos a querer compartir, de repente, ¿no? Mira, en la parte baja, ¿qué dice? Lo puedes compartir, ¿no? Copiamos con un link, y ustedes lo podrían, lo podrían tener en sus computadoras, ¿ya? Entonces, ya, para todo lo que se quedaron, mira, mira, tú solamente ayúdame en esta parte. Yo voy a crear un nuevo, nuevo pen, ya, por ejemplo, acá tenemos el famoso pen, ¿bien? Y el código que yo acabo de hacer, porque si no vamos a demorar mucho, y luego me va a servir esto para poderles mostrar otras cosas. Yo acá lo tengo el código, ¿ya? Yo acá tengo el código. Mira, este mismo código, observa que me ha generado una tablita, mira, es la tablita que estaba acá abajo, ¿no? Entonces, como yo quisiera que todos partan iguales, ¿bien? Y para no repetir todo esto, va a ser más provechoso, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, cosa va a ser, te lo voy a compartir, ¿ya? Entonces, lo voy a compartir, fácil, vamos a dar un nombre por aquí, ¿bien? Vamos a poner sesión 02, ¿ya? CSS. ¿Listo? Ahora sí, vamos a trabajarlo, a ver, aquí me equivoqué un ratito, vamos a trabajarlo como, ¿sí? En esta parte, entonces, luego lo que voy a decir es que lo guardo, ¿ya? Lo voy a guardar, ya está guardado, y si regreso por aquí, para que lo tengan todos, ¿ya? Para que lo tengan todos. Es este archivo, les voy a pasar el archivo, y ustedes lo único que van a hacer en este caso, va a ser copiar, ¿ya? Copiar, ¿ya? Por aquí tenemos, entonces, este pequeño archivito, lo voy a compartir, copio el link, te lo paso por el chat, muy bien, ahí está, a ver, si les paso, se los paso por ahí, ustedes van a poder copiar todo el código, y obviamente que está en esa estructura, para que no se vaya a distorsionar, ¿ya? Ahora me siguen ahí, por favor, vamos a seguir trabajando con el Visual Studio Coop, abres tu archivo, lo reemplazas nada más, si no vamos a demorarnos mucho, ¿ya? Bien, entonces, mira, lo que hemos hecho entonces ha sido una pequeña tablita, una tablita muy básica, y ¿qué cosa podemos deducir aquí? Vamos a deducir lo siguiente, mira, si nosotros miramos bien nuestro archivo, pues vamos a encontrar aquí las tablas, las famosas tablas, tienen pues, ¿no? Sus propiedades, tienen sus etiquetas, y ahí es donde nosotros hemos apuntado, ¿ya? Los formularios también lo vamos a complementar ahora, ¿bien? Entonces espero que todos me vayan siguiendo, y si no, ya luego ven la grabación, porque la idea es que lo vayas practicando y no te quedes, ¿ya? De repente pasa que se quede una persona por ahí, y obviamente que la idea es practicar, ¿no? ¿Listos? Entonces ahora sí, por aquí, dentro del recurso que se ha podido ir trabajando la tabla, ¿ya? En este caso la tabla, una tabla avanzada que tenga propiedades de repente, ¿no? En este caso las tablas avanzadas tienen varias propiedades que nosotros hemos ido viendo ya en el material que les había compartido la semana pasada, ¿bien? Por ejemplo, aquí les pedía simplemente una lista de usuarios, ¿bien? Entonces esa es la lista de usuarios, ya está, listo, Erwin, muy bien, listo. Disculpen que no lo puedo repetir todo, y bueno, y ahí también yo he aprovechado para después simplemente le copio el link, ¿no? Y ustedes ya lo van haciendo. Obviamente que la idea es que lo practiquen todos juntos. Listo. Mira, ahora, en la línea ocho, yo tengo aquí el cierre del encabezado y luego tengo el vado, ¿no? Tengo por aquí el table, borde de igual a uno, que es lo que le había dado, y mira, también podría llevar una etiqueta, ¿ya? Entonces después de la línea del table, por aquí le vamos a decir un caption, ¿ya? Caption, simplemente cierro, y mira, me dice document, ¿cierto? Entonces yo le voy a poner lista de usuarios, y acá cierro, ¿qué cosa? Cierro el caption, ¿bien? Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, agregar una fila más, mira, a ver, entonces nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos eso, ¿no? TR, ¿bien? Y le decimos dentro del TR quiero un TD, y que dentro del TD, en sí veo tres TD, ¿no? Mira, enter, y ya tenemos la estructura, ¿bien? Entonces, la otra opción sería que lo hagas manualmente, línea por línea, y obviamente que te vas a demorar un poquito más, ¿no? Entonces, mira, una vez más, ya voy a insertar a un nuevo usuario, ¿bien? Entonces, como tenemos aquí, tenemos la base en este caso, es decir, ¿no? El TR es como el papá del TD, ¿no? Porque dentro de él, entonces, él va a albergar a tres TDs, o a un TD, ¿a cuántos TD quieres? Entonces, si le doy así, nada más, mira, le doy un tab, ¿qué cosa hizo? Insertó uno, nada más, ¿no? Entonces, es una forma abreviada, pero nos dimos cuenta que son tres TDs, es para el nombre, el apellido, y para la edad. Entonces, le coloco aquí, por tres, ¿no? Creo que es el lenguaje coloquial a veces, cuando alguien pregunta algo en un grupo, un grupo, y no te responden, ¿no? Y tú quieres preguntar lo mismo que le dices, ¿no? Por dos, por tres, ya, acuérdate, acuérdate de esto, ¿ya? Entonces, mira, por tres, ¿no? Enter, ahí está, mira. Entonces, le ponemos por aquí, a ver, vamos a poner a María, a María Rojas, con 37 años. Y mira, simplemente, cuando le damos clic derecho, le decimos Open Web Live Server, ahí está mi tabla, María Rojas, ¿ya? Entonces, eso es la primera parte, ¿ya? Esa es la primera parte. Y si nosotros seguimos viendo por aquí, de repente, ustedes me dicen, ¿no? Profe, y yo quiero que abajo, abajo, pues, se muestre una sección, ¿ya? Así como hemos visto, la tabla tiene un, tiene la tabla, la tabla tiene, en este caso, tiene una cabecera, ¿no? Mira, aquí, si nosotros queremos colocar un comentario, un comentario en HTML como tal, ¿no? Le ejemplo, dentro de este bloque, vamos a ver, de repente, luego, ya, por ejemplo, si nosotros queremos, si es CSS, si es JavaScript, vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, algunos me dirán, profe, yo hago los comentarios de esta manera, ¿no? Así. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Para no complicarme. Entonces, aquí recuerda, la clase pasada ya hemos visto el comentario, ¿ya? Entonces, aquí le voy a poner cabecera de la tabla, pero, obviamente, acá arriba me faltó un guioncito más, ¿ya? Es el símbolo menor que, abro admiración, signo de admiración, y al menos dos, dos signos. Si le pongo uno, mira, ahí el editor me ayuda, ¿no? Profe, y acá, al final, si quiere, le pongo, mira, si tú le pones aquí, no le pones, él está asumiendo de que todo esto son comentarios, ¿ya? Entonces, aquí, doble, doble marca de los guiones, ¿ya? Y ahí sería, ¿ya? Entonces, esta es la cabecera, cabecera de la tabla. Luego, por aquí, hemos visto el T-body, ¿ya? Si acá, por ejemplo, algunos le hacen esto, ¿no? Aquí le ponen así. También, si quieres, le ponemos aquí, le ponemos así. Le decimos que aquí me cierre, ¿ya? Cierre de la cabecera. Solamente por esta vez, porque, obviamente, que no vas a estar siempre poniéndole, ¿no? Porque también es una, de repente, se pueden complicar algunos, ¿ya? Entonces, esta es la cabecera y este es el cierre. Por acá teníamos esto que sería la cabecera, ¿no? La cabecera, si quiere, y luego el cuerpo. Entonces, aquí, de repente, alguien quiere ponerle un comentario, como aquí practican comentarios, ¿bien? Le decimos, abro signo de admiración, guión, guión. Mira, acá le decimos, entonces, cuerpo, ¿no? Cuerpo de la tabla. Listo. Y acá, cada uno, esto es una fila, y cada un TD es una columna. ¿Por qué acá TD y por qué acá TH? Acuérdate que es el GIAT, ¿no? Mira, si yo le pongo TD, ya, mira, si yo le pongo acá TD, acuérdate que se renombra, ¿no? Mira, ¿qué pasaría si yo le pongo el TD? Y recargo nuevamente, ¿bien? Con el Open With Light Server. Mira, incluso acá me está, no me está reconociendo, ¿no? Mira, me dice, ¿qué pasó por aquí? Ah, esto puede ser el problema. TH, mira, ¿ven? Otra vez TH, y por último, otro TH, ¿bien? Simplemente regresamos por acá, a ver, aquí hay algo que hemos borrado, ¿cierto? Aquí, a ver, ah, mira, aquí, table, table, border, ¿no? Era tabla, border, igual a uno, ¿no? Y por acá cerraba el table, ya, vamos a chequearlo porque ahí no sabíamos, habíamos visto, ahí está, mira, lista de usuario, ¿ya? Entonces, ahora sí, tenemos, vamos a insertarle una fila más, pero una fila, una fila que cubra, que cubra todo esto, ¿ya? Entonces, esto, acuérdate que era la cabecera, todo esto, para nosotros, es su cuerpo, ¿bien? Bien, aquí vamos a ponerlo con azul, vamos a poner el cuerpo de la tabla, y acá vamos a decir que es el pie, ¿no? El foot, ¿ya? También tiene su foot, su footer, ¿ya? Tenemos entonces por aquí el famoso foot, footer. A ver, vamos a verlo en acción, ¿bien? El profe se borró la etiqueta table, sí, justo eso, Moisés, gracias por avisar, sí, justo a mí me había dado cuenta de ello, y bueno, siempre viendo, ¿no? A veces me puede pasar, te puede pasar también, te se borra una pequeña línea de código y te malogró todo, ¿no? Te dañó todo tu estructura, ¿bien? Entonces, por aquí, al final, por aquí le vamos a decir, el table, table foot, ¿ya? Table foot, ¿no? Acuérdate de football, pues, ¿no? El término foot, ahí está, el pie, ¿no? Ya está. Entonces decimos, eh, balón piedra, futuro, ¿no? A ver, entonces decimos tr, tr, foot, ya, footer, foot, y decimos por aquí, queremos una fila, acuérdate td, pero le decimos colespan, colespan es para poder combinar columnas, ¿bien? ¿Cuántas columnas tengo? Tengo el nombre, el apellido y la edad, entonces serían tres columnas. Para hacer tres columnas en uno, le decimos colespan igual a tres, ¿bien? Y le decimos que esas tres columnas ya no las voy a declarar bajo td, td, sino que ese único td que tengo ahorita va a tomar tres columnas, ¿bien? Y le digo total, ¿bien? Le voy a decir total, de repente vamos a, vamos a decir, ¿no? Un total general que nosotros querramos mostrar ahí. ¿Cuántos tenemos? Tenemos tres personas, ¿no? Total tres, le voy a poner, ¿ya? Mira, si nos vamos nuevamente, ya no es necesario que le des clic derecho, open, ¿no? Mira, me voy directamente aquí y ya está. Bien, ahí está, total tres, ¿bien? ¿Y qué hubiera pasado si nosotros le declarábamos dentro de esto un colespan de dos? Él iba a asumir como que esas dos primeras iban a ser una sola celda, entonces, y luego le digo otro td, ya no le digo colespan, sino que acá le digo solamente tres. ¿Para qué? Para este tres borrarlo, mira, ¿eh? Colespan de dos, observa, mira lo que vamos a obtener. El colespan, entonces, unió solamente, ese primer colespan, unió dos columnas, ¿bien? Las combinó, y el siguiente td que nosotros hemos puesto ahí, el td, acuérdate que todo esto es tr, tr, ¿no? tr, y estos son los tds, tds, tds. Entonces, mira, ahí quedaría mejor, ¿no? Ahí quedaría mejor. Ahora sí, tenemos una estructura un poquito más elaborada, y siempre recuerda, por ejemplo, aquí, vamos a decirle que esto es, esto sería nuestro pie, ¿no? De tabla. ¿Listos? Hasta ahí tienen alguna pregunta, señores, está sencillo, ¿no? A ver, un poquito para poderlo entender mejor. ¿Listos? Y vamos ya a entrar a la parte, entonces, interesante, ya, del CSS, para cuando hagamos con nuestras tablitas, ¿ya? Con nuestras tablas, ¿bien? Entonces, vamos a, vamos a revisarlo por aquí, ¿bien? Ya para entrar al CSS, por favor. Gabriela, ¿te has perdido, Gabriela? A ver, les paso nuevamente el código, ¿sí? Les paso el código, la idea era que lo vayan viendo, le hemos hecho paso. Sí, lo vamos a copiar, ya, se los voy a copiar, no lo puedo pegar en el zoom, porque tiene una cantidad determinada de caracteres que se pueden copiar, entonces, un recurso que estábamos analizando aquí, era, pues, ¿no? Trabajar con nuestros, con nuestro ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a actualizar, mira, lo voy a actualizar, ya, solamente esto, entonces, lo actualizo, ya tienen ustedes el enlace, lo voy a guardar, y vamos a hacer otro ejemplo para que no se sientan perdidos, algunos me han dicho, prof, estoy perdido, ¿no? Y esa es la idea, es que ustedes lo puedan, lo puedan practicar, ¿bien? Entonces, voy a bloquear el chat, vamos a hacer algo más interesante, por favor, no se vayan, ¿bien? No se lo vayan a perder, ahí está, mira, ¿eh? CodePen, hay otras, hay otras opciones, ¿ya? Entonces, no se preocupen, hay varias cosas que podemos ir aprendiendo, ¿bien? Y va a ser muy sencillo, ¿bien? Va a ser muy sencillo. Listos, ahora sí, entonces, este, vamos a trabajar con otros ejemplos, ¿bien? Que a nosotros nos puedan servir, como por decir, de repente, a ver, yo quiero hacer con un CSS, ¿no? Entonces, esa es la idea ahora, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ya un poquito, y luego regresamos con la tabla, para que ustedes lo puedan, lo puedan utilizar de una forma más, más directa, ¿ya? Entonces, a ver, atención por aquí. Ah, había apagado esto. Listo, señores, a ver, un ejemplo más, ¿ya? Ahora sí, introduciéndonos al CSS. ¿Listos? Esto de aquí, lo vamos a ir practicando, no se preocupen, ¿bien? Entonces, miren, acá hablamos del caption, ¿no? El ejemplo que acabo de hacer es parecido a este, solo que se tiene dos filas, yo le puse tres personas, lo puse, ¿no? En este caso, le dividí, en vez de poner uno solo, lo hemos visto, ¿no? En un bloque de tres, luego un bloque de dos. Ahí está el ejemplo, mira, ahí está el ejemplo. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo estos parámetros, ¿ya? Y para sacarle el máximo provecho, esto lo vamos a ir revisando, pues, en el proyecto que vamos a desarrollar luego. Entonces, miren, para irnos directamente a lo que concierne a la sesión del día de hoy, ¿ya? Viendo también los formularios, ¿ya? Con CSS y todo ello, vamos a entrar, por favor, a nuestro editor y voy a desear aquí un archivo adicional, ¿ya? Vamos a ponerle ejemplo dos punto html dos, como para no repetir todo de nuevo, ¿ya? A ver, ahora sí, señores, espero que nadie se quede, estamos ahí, y aquellos que me dijeron que no les salía, por favor, html dos puntos cinco, ¿ya? Cinco, mira, clic, y ahí está. Sí, me confiran, por favor, ahí vamos bien, la mayoría está ahí, en el chat, vamos a habilitarlo, listo, sí, Moisés, muy bien, listo, Moisés, no dice que sí. Muy bien, entonces, mira, aquí, document, document, acá le vamos a poner, ya, le vamos a poner ejemplo cero dos, para que este título se vea en la línea, en la línea, en este caso, en la barra de título, ¿no? Si le vamos a decir doble clic derecho, le vamos a decir open with live server, observa que acá me dice, ¿no? Ejemplo dos. Y una pregunta que hicieron en la clase pasada y terminada la clase, les envié la captura, puesto que ya no daba tiempo ahí para más. Entonces, yo le decía, ¿no? Si quiero poner un ícono, creo que me dijeron un emoji, ¿no? Windows punto, bien, mira, ve, y tenemos, por ejemplo, quiero ponerle, profesor, aquí, esta pelotita, listo. Si le pones la pelotita ahí, mira, ve, y otra vez por aquí, de repente, otro icono, ya, Windows punto, y tenemos, mira, ve, tenemos, de repente, quieres ponerle, este, vamos a ponerle por aquí otro, otro balón, otra pelota, listo. Tenemos dos, dos pelotitas, ¿no? Clic derecho, open with live server, o simplemente, en la misma pestaña, puedes ver que aquí está actualizado, mira, ahí se muestra, ¿no? Ahí se muestra, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestro archivo, ahora, en ese archivo, por favor, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y si, y si en caso quiero agregar un logo, ah, también, pero ese ya es con una, un atributo ICO, ¿ya? Eso también lo vamos a ir revisando, ¿ya? O sea, como un ícono, ya, como tal. ¿Se acuerdan que les mostré la clase pasada, que había pasado con un ícono de, de WordPress, creo que lo habían puesto, ¿no? Entonces, eso también lo podemos, lo podemos ver, mira, entonces, vamos a, escogen un archivo de repente ICO, ¿ya? Para la siguiente clase, y cuando hagamos con el JavaScript, con todo eso, y le vamos a ir dando más forma, ¿ya? Pero también se puede, claro que sí, sus, sus propios logotipos, obviamente, que también hay páginas para, para que los íconos se puedan, ¿no? Eh, generar en un tamaño especial, porque no todos, no todos, no cualquier JPG lo puedes pasar a ICO, por si acaso, ya tiene que ver algunas, algunas medidas exactas, ¿bien? Ahora sí, vamos a hacer un pequeño ejemplo ya introduciéndonos en el CSS, ¿ya? A ver, para que nosotros utilicemos las, los estilos de nuestras páginas web, podemos hacerlo directamente en línea, con un archivo interno, o con un archivo externo, ¿ya? Ahora, eso lo, eso lo tienes en la teoría, ¿ya? Eso lo tienes en la teoría. Bien, a ver, atención, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el CSS para no irnos de repente, ¿no? Un poquito, y luego al final volvemos a, a atender las preguntas, mira, por ejemplo, aquí nosotros vamos a poder definir, bien, en el encabezado, así como le hemos puesto el título, por favor, aquí, dentro de la cabecera, mira, la cabecera cierra en la línea 9, para mi caso, y le voy a poner aquí, style, ¿ya? Y mira, automáticamente me está diciendo, ¿no? Style, style, text, CSS, ¿bien? Y yo le puedo decir así, mira, tab, y en la cabecera le podemos decir, quiero que para un párrafo, ya, para un párrafo, dentro de la cabecera, hay varias formas de hacer, mira, ya me está ayudando, ah, mira, me salió la llave, ¿no? Al 123, y le digo, color, dos puntos, ¿bien? Está el atributo, dos puntos, y el valor del atributo, ¿ya? Por ejemplo, aquí le vamos a decir, este p es el selector, es decir, ¿a qué etiqueta le voy a seleccionar para aplicarle una propiedad con su respectivo valor? Dos puntos y le digo green, green, como nosotros sabemos, es verde, ¿no? En inglés, verde. Y aquí, si podemos agregar más propiedades, entonces lo podemos separar por punto y coma, ¿bien? Por ejemplo, me dice, ¿no? ¿Quieres también cambiar el tamaño de la fuente? Mira, automáticamente me proponen, ¿no? Mira, me proponen, me proponen varias cosas, ¿no? Mira, aquí hay varias, varias opciones. Entonces, yo le digo, mira, aquí nada más quiero que me cierres el style, ¿muy bien? Entonces, lo cerramos ahí y decimos, al 60, slash, y mira lo que salió. Fin, ¿de quién? El editor me está ayudando mucho, mira, me dice, cierra el style. Cierro aquí y ya está. Mientras que yo estaba aquí en esta parte, se dieron cuenta que el editor, obviamente, que me estaba marcando acá un error, ¿no? Mira, por ejemplo, acá comenzamos así, style, mira, y yo estoy cerrando ahora por aquí, y el 2 me está diciendo, oye, tienes dos errores, por si acaso. Tienes un error en la línea 8 y tienes un error en la línea 10, por si acaso te advierto, me dice, ¿no? Entonces, mira, le digo, tranquilo, style, es el que voy a cerrar, cierro, y mira, ya no me sale ningún error. Aquí, en la fila, a la altura del nombre del archivo, siempre me va a aparecer un numerito, en caso tenga algún error mi código, ¿ya? Mis líneas de, en este caso, de codificación. Mira, entonces, por aquí tenemos ya el style, y eso nos va a servir con qué intención lo hacemos para poderte demostrar algo. Mira, si yo aquí agrego, simplemente, P, y cierro, y dentro de esta etiqueta, voy a poner, por ejemplo, ¿no? Este es un párrafo de color verde, ¿bien? Este es un párrafo de color verde, ¿listos? Entonces, si quieres verlo en acción, mira, clic derecho, y decimos, open with live server, y por acá lo vemos, este es un párrafo de color, de color verde, ¿bien? Entonces, una forma muy sencilla de darle color, pues, a nuestra fuente, ¿no? En este caso, hemos podido apreciar, y si tú quieres cambiarle, si tú quieres cambiarle de repente, ¿no? En este caso, más atributos, ¿bien? Más atributos, ¿cómo lo harías? ¿bien? Entonces, te voy a compartir ahora este archivito, ¿bien? Aquí lo puedes encontrar, de repente, de esta forma, ¿no? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Para que tú lo puedas ir entendiendo, ¿bien? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta en el chat? Nada, ahí está. Listo, muy bien. Nosotros tenemos dentro de nuestro CSS, CSS, vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de los selectores, tienen atributos, como por ejemplo, un párrafo, ¿qué atributo tiene? Tiene tamaño de fuente, tiene tipo de letra, color de letra, a eso le llamo entonces una propiedad y un valor, que sí es el atributo. Y eso, me parece que lo podemos reforzar de esta forma, mira, después de haber revisado un poquito la parte teórica, se van a poder, lo van a poder revisar, entonces, yo les había pedido que, por favor, ¿no? En lo sucesivo, de repente, poder, por ejemplo, mira, atributos nuevos, ¿no? ¿Qué atributos nuevos, por ejemplo, tienes en el caso de los formularios, no solamente de lo que es en el CSS, sino en el HTML, por ejemplo, acá tenemos los atributos del, de los formularios, también en el caso de CSS, vamos a ver algunos atributos, como lo puedes ver aquí, ¿bien? Y entonces, vamos a centrarnos en esta parte. CSS, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí les dejé un ejemplo, ¿bien? Si pueden ver aquí la imagen, nos dice, simplemente, ¿no? Nos dice, mira, tengo dentro de la cabecera, tengo un estilo, ¿no? Con un tipo CSS y acá dice slash, ¿no? Text CSS y le estamos aplicando aquí al body, ¿no? A todo el cuerpo. Si nosotros queremos practicarlo, por ejemplo, esto, para que se entienda, ¿qué cosa es un atributo? ¿Qué es una propiedad? ¿Qué es un valor? ¿Qué cosa es un selector? Lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo indicándonos, ¿no? Entonces, el detalle de cada uno de ellos. Mira, a ver, por ejemplo, vamos a detallar esto para que se entienda mejor, entonces. Bien. Y la idea es que ustedes lo puedan practicar, ¿ya? A ver, por acá después de esto, ahorita lo vamos a practicar esto. Miren, acá les decía, ¿no? Características del CSS, ustedes lo pueden leer, y acá está el componente, ¿sí? El componente, mira, lo que acabamos de hacer, por ejemplo, dice el selector, en este caso, por ejemplo, utilizamos un selector P, ¿no? Para los párrafos, y le hemos colocado dentro de las llaves, el color igual a blue, por ejemplo, ¿no? Y el phone family, que era el, en este caso, viene a ser la familia de fuentes que podemos nosotros indicarles a nuestro, a nuestro CSS para que le aplique al, a la página, en este caso, o a una sección de la página. Bien, entonces, tenemos selector, la declaración, como pueden ver ahí, ¿cuántas declaraciones vemos? Vemos dos declaraciones. La primera declaración es la propiedad del color igual a azul, y la segunda declaración dice propiedad phone family, o fuente, ¿no? La fuente en este caso, igual a aven. Bien. Maestro, ¿por qué no? Dice, ¿por qué colocamos llaves? Ah, muy bien. En este caso, por CSS, la regla me dice que debemos tener en cuenta, la etiqueta va con llave. En este caso, ¿cuál era mi etiqueta? Style, ¿no? Style, type, text CSS. Y ahora utilizamos llaves, bien, como pueden ver aquí, para indicar las declaraciones para este selector. Bien, entonces, mira, te invito, ahora sí, si me pueden seguir aquí, por favor. Lo voy a hacer de nuevo esto, paso a paso, mira, ve, tenemos la cabecera, tenemos el título, tenemos el estilo. El estilo me indica, dice, tipo CSS, y acá le hemos colocado para el párrafo, mira, está dentro, dentro del mismo archivo. Que, en verdad, les digo que esto es una primera forma de inyectar nuestros CSS. No es la más recomendable, ¿por qué? Cuando son proyectos de mayor escala, pues, editarlo dentro de esta línea de texto, es un poquito complicado. Entonces, repito, de todos modos, yo cumplo con darles los alcances para que ustedes luego decidan. Y, obviamente, que les voy a recomendar la tercera forma que vamos a ver, ¿ya? Porque que hay en línea, archivos internos y archivos externos, ¿bien? Entonces, mira, ve, por aquí, por ejemplo, a ver, vamos a modificar esto, ¿bien? Vamos a modificar esto. Ahí lo dejamos, vamos a crear un archivo 3, ¿ya? Para que se entienda mejor. Ejemplo 3, ¿bien? Ejemplo 3.htm. ¿Listos? Y decimos, HTML 2.5, y tenemos la estructura, ¿bien? Por aquí vamos a agregar, ¿bien? Vamos a agregar dentro del HEAD, vamos a decir, style, ¿bien? Y mira, autocompletamos ahí, tap, y completamos, ¿bien? Y después del style, necesito, ¿qué cosa? Que se cierre, se cierre el style, ¿cierto? El estilo. Hasta ahí, no hay nada nuevo. Ahora le voy a declarar, le digo, para el body, para el cuerpo, ¿ya? Para el cuerpo, le vamos a decir, mira, automáticamente, entonces me llama la llave, la llave, y le voy a decir, mira, quiero que aquí cierres la llave al 125, ¿ya? Al 123 es para abrir la llave, al 125 es para cerrar la llave. Pero dentro de esto, necesito, necesito declarar, ¿qué cosa? Color, color, igual, por ejemplo, dos puntos. Mira, no utilizo el igual, utilizo los dos puntos. ¿Por qué? Porque ahí habíamos visto la declaración, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? P es la llave, propiedad, dos puntos, valor. Esa es la primera declaración. Color, ¿qué color le querías dar? A ver, el color de la página, el color del texto, ¿qué cosa quieres hacer? Muy bien, entonces yo le voy a decir, al texto, muy bien, ¿qué color quieres darle? Blue, puede ser azul, sí. Y mira, dentro de esto también podemos establecer jerarquías. ¿Por qué? Porque a veces hay reglas de CSS que una reemplaza a otra. Es decir, si yo le digo importan, quiere decir que esta reemplaza cualquier otra regla que quiera referirse al mismo objeto, ¿ya? Con otra propiedad, con otro valor, ¿ya? Con la misma propiedad, pero con otro valor. Por ejemplo, más adelante, de repente, vamos a ver que hay uno que le dice que el color sea rojo, ¿no? Entonces yo le digo importan, ¿ya? Puede ser en este caso la prioridad que le vamos a dar, ¿bien? Simplemente lo vamos a dejar ahí, punto y coma, enter, y vamos a darle un fondo, mira, el background color, ¿bien? Background color, y le vamos a decir, ¿qué color de fondo quieres? Ah, mira, bien, yo quiero amarillo. Muy bien, le pongo aquí amarillo, amarillo yellow, ahí está, y eso sería nuestro primer, nuestro primer punto, ¿ya? Algunos de repente tienen alguna extensión, por ejemplo, yo normalmente lo trabajo esto con códigos hexadecimales, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si tú le das clic aquí en la paletita, ¿no? Simplemente te ubicas ahí, puedes incluso cambiar, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tienes el RGB, está en dos cinco cinco, dos cinco cinco cero, ¿no? Ya, con este código, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado que nuestra página tenga color de letra azul con un fondo amarillo, ¿bien? ¿Quieres verlo? Clic derecho, le decimos Open with Live Server, y ahí está. Y el azul, profe, ¿dónde se nota? Ah, porque no hemos escrito nada, ¿cierto? Entonces, por aquí, por ejemplo, le vamos a decir, ¿ya? Le vamos a decir, a ver, dentro del cuerpo, vamos a poner por aquí un encabezado, ¿ya? Le voy a poner H1, y le voy a decir, a ver, hoy día es diez de mayo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle por aquí sesión cero dos, ¿ya? Estilos sesión cero dos, y por acá le vamos a decir H2, ¿bien? H2, y le vamos a decir, por ejemplo, un primer punto que vamos a poner por aquí de repente selectores, ¿ya? Mira, si yo lo veo esto dentro de mi HTML, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? Ahí está. Y si seguimos haciendo otro bloque, por ejemplo, vamos a ponerle por aquí este P, ¿ya? Para un párrafo, párrafo, y yo quiero por aquí copiar text, ¿ya? Le voy a poner acá el Loren, mira, Loren, clic, y Loren lo que me hace es, me muestra una línea de texto, no sé si a ustedes también le muestra Loren, lo voy a borrar, ¿ya? Lo voy a borrar, mira, ¿ve? Para verlo de nuevo, le pongo, le pongo aquí ya, Loren, y le digo Loren por 5, ¿ya? Loren por 5. ¿Qué hace Loren por 5? Me devuelve un bloque en sí repetido, cinco veces le he puesto ahí Loren, ahí está, ¿listos? Y lo vamos a ver en OpenWilax Server, y mira, debo tener más o menos algo así como esto, ¿ya? Yo le puse muy grande, pues no restable, algo así debería ser. Hasta ahí llegamos. Profesor, los asesinos pueden ser extensión, sí, pueden ser Luisa, pueden ser HTML o HTML, ¿bien? Entonces, los dos son extensiones válidas para lo que es en las páginas web, ¿bien? Entonces, la mayoría de repente ahora está trabajando con HTML, ¿ya? Antes trabajaba mucho con el HTML, ¿listos? Hasta ahí llegamos todos sanos y salvos, a ver, ¿qué me dices, Moisés? Profe, con HTML solo se veían los colores, con HTML recién puedo verlo, así, con HTML, con HTML. Yo trabajo normalmente con los dos, y sí se ven los colores, pero por ahí de repente, con HTML no me salía, mira, aquí sí me sale, ya, pero normal, ya después vamos a ver algunas características, ¿no? Precisas, en sí, por ejemplo, los nombres de los archivos, normalmente le ponemos index al archivo principal, ¿no? Con extensión HTML, o de repente alguien está haciendo con PHP, ¿no? Index.php, son extensiones nada más de las, de las páginas, ¿ya? Pero obviamente cada uno tiene que ver, pues, ¿no? Con el lenguaje que está escrito, ese contenido, ¿ya? Ahora sí, mira, aquí lo hemos visto, y la pregunta sería, profe, no me gusta cómo ha quedado, cuando, cuando presiono style, dice, no puedo ver autocompletar. Debe ser por tu extensión. En la clase pasada habíamos dicho, ¿no? El close, el auto close. A ver, permítanme un ratito para terminar esta parte, eso debieron, ¿no? De repente, verlo en la primera sesión, sí lo hicimos, ¿no? Y ahí nos detuvimos con dos, dos, dos extensiones, ¿ya? Para que sea autocomplete, algo rapidito, ¿ya? Pero mira, hasta aquí, lo que hemos logrado es ver nuestra página, y está bien rara, ¿no? Con ese font, a ver, vamos a ponerle amarillo muy fuerte, ¿no? Entonces le voy a cambiar, le voy a poner un color un poquito más claro, ya, puede ser este de repente, ¿ya? O el famoso, por ejemplo, vamos a borrar esto de repente, si tú quieres, por ejemplo, alguien me dice, ¿no? Profe, yo quiero con este color. Ya está. ¿Ya? A ver, vamos a verlo, vamos a verlo como quedaría, algo así, ¿ya? Y ese azul está muy chillón, ¿no? Muy chillón, ¿no? A ver, ¿se acuerdan ustedes en la, en el archivo? Profesor, dice, eh, ¿es información que tiene Word sobre HTML, CSS, ya que lo ha compartido con el grupo, o lo irá, lo va a compartir. En el Word, no, en el Word no hay nada todavía. A ver, vamos a chequear un ratito, ¿ya? Ahorita lo, no, todo lo que yo muestre siempre se le va a compartir, ¿ya? A ver. Lo que tenemos aquí es nuestro Visual Studio Code, entonces, y le hemos dado aquí las, las pautas, ¿no? Ahora sí lo voy a poner un poquito más pequeño. Eh, ya, lo vamos a enviar ahorita. Mira, así como está, ¿ya? Así como está, por favor, se los envío. Bien, algo rapidísimo, se los voy a enviar, y te lo voy a enviar ahora aquí. Ya voy a crear uno nuevo, para que no se vayan a complicar mucho. Ya. Lo voy a hacer aquí, y luego lo vamos a, lo voy a hacer, lo voy a hacer casi tres veces esto, ¿ya? Uno ahorita, aquí, para que lo puedas ver, otro en el Visual Studio Code, y después regresamos otra vez al CSS, ¿ya? Entonces, mira, tranquilo, no se maree. Por aquí le vamos a decir, mira, a ver, normalmente esto me da opciones para poderlo no analizar el HTML, formatear el HTML, entonces yo le voy a guardar acá, le voy a decir, ejemplo, ¿qué ejemplo era este? A ver, un ratito, este es el ejemplo tres. Uy, debemos hacer al menos cinco ejemplos por clase, mínimo, ¿ya? Ejemplo tres, ¿ya? Ejemplo tres, nada. Entonces, lo voy a grabar, ¿bien? Voy a regresar aquí a mi página principal, acá está mi ejemplo tres, lo voy a compartir, ¿ya? Lo voy a compartir, y lo voy a pasar por el WhatsApp, por el, listo. Listo, Juan, ahí está, ahí está, ¿ya? Ahora sí, por favor, eso, cópienlo a su, a su Visual Studio Code, ¿bien? Entonces, ¿qué haría yo, ¿no? Entonces, yo entro, profe, me ha pasado mi archivo, acá está. Ahí está la sesión dos, también se los paso, ¿ya? ¿Listos? Entonces, por aquí regresamos, salimos, en la sesión dos, es este de acá, ejemplo tres, ¿ya? Ejemplo tres, mira, clic. Y lo vas a encontrar todo, ¿ah? Ahí está todito, mira, ¿ya? Lo voy a copiar por si acaso, lo copio, ¿ya? Y voy a tener una copia de esto, ¿ya? Porque después lo voy a necesitar. Listos. Si te lo paso así, no se ve muy bien, ¿no? Entonces, mejor sería acá, ¿ya? Listo, señores, entonces, ahora sí, vamos a hacer algo interesante, mira, ve. Como ya hemos visto, acá teníamos, ¿se acuerdan? En el ejemplo dos, habíamos visto, ¿no? Una línea para el párrafo, mira, por ejemplo, esto. Esto era solamente para formatear el párrafo. Y mira, ¿qué pasaría si yo me copio esto? Lo copio y me lo pego acá. ¿Dónde tendría que pegarlo, a ver? Acá arriba, ¿no? Está ahí. Esto era para el body, le digo, para el párrafo, ahora quiero que sea verde. Mira, lo que acabo de hacer simplemente era, el cuerpo que sea letra azul y el párrafo verde. Entonces, cuando yo regrese, clic derecho, open with light server, y mira, ve, si me está, de cierta forma, ¿no? Considerando, ¿qué cosa? El, el título, el texto, porque acuérdate que por defecto, este CSS lo que me está diciendo es que la página tenga letra azul y el fondo, el fondo gris, y el párrafo que sea verde. Y mira, ve, es lo que me está diciendo. Todo esto es parte de la página, entonces, pero acá hemos definido que específicamente el párrafo sea verde. ¿Listos? Ahora, algo más interesante, mira, por favor, te voy a pedir que copies esto de acá, y lo dupliques hacia acá abajo, ¿ya? Nada más, o sea, esto de acá, selectores, ¿ya? Lo vamos a poner ya, selector, selectores básicos, lo voy a poner ya, selectores básicos, y por acá le voy a decir, selectores avanzados, ¿ya? Más o menos como para que tenga forma, ¿ya? Entonces, si me voy a mi página nuevamente, voy a tener selectores básicos y selectores avanzados. Imagínate que tengas varios subtítulos, ¿ya? Este tiene H1, ¿bien? Y este tiene H2. Y mira, te voy a mostrar algo muy interesante. Si tú le das clic derecho y le dices inspeccionar, acá a la derecha vas a encontrar, y ojo que esto también sería para otra clase, ¿no? Lo que es el DevTools, ¿ya? DevTools es en sí el parte del navegador, ¿no? Herramientas del mismo navegador para desarrolladores, ¿ya? Es más, existe un Mozilla especialmente para desarrolladores, ¿no? Para desarrolladores web. El Chrome también tiene entonces sus herramientas especialmente, mira, y ahora dice está en español, claro, cuando a mí me lo enseñaron hace unos cuantos años atrás, cuando lo conocí, estaba todo en inglés, ¿no? Entonces tú también puedes cambiar a Spanish, mira, clic, acá dice, ¿no? Cambiar a español, y acá vamos a verlo todas las herramientas, mira, ¿ven? ¿Qué dicen? Estilos, dicen, ¿no? Calculado, diseño, mira, a ver. Si estás con Chrome, sería interesante que lo puedas ver, mira. ¿Te acuerdas de esto? Mira, por ejemplo, si a mí me dicen quítale el body, mira, quítale el body. Ah, mira, del body le estoy quitando el color, entonces el predeterminado que tiene, color negro, ¿no? Y si le decimos quítale al body, quítale esa propiedad del background color silver. Ah, mira, ¿ven? Por defecto, la página es fondo blanco en letra negra, claro, tú ya lo conoces de tiempo, ¿no? Y mira, me dice la visualización en bloques, ¿ya? Esto de bloques es un tema también aparte, ¿no? Yo lo he considerado para esta sesión, pero, repito, en la tercera clase vamos a hacer toda la nivelación, porque obviamente son solamente cuatro sesiones, pero ya vas avanzando un poquito, mira. Los bloques, ¿no? Dice display block, ¿ya? Esto del blog, del flex, que nosotros también lo vamos a utilizar, entonces se complementa muy bien, ¿no? Por ejemplo, aquí, para que lo puedas ver dentro de la página, cómo lo podemos organizar. Entonces, mira, esa propiedad, obviamente, que viene de la misma, del mismo CSS, ¿no? Pero seguimos avanzando aquí. Si nosotros regresamos, profe, esto de acá ya lo estoy comprendiendo, me dirán algo, ¿no? Si yo le digo ahora, mira, mira, yo le digo, este H1 es el estilo principal, ¿no? Entonces, yo le digo, oiga, yo quiero para el H2, también quiero darle su propia propiedad. H2, mira, arriba, por favor, agrégale H2. Así como le hemos agregado body, le hemos agregado P, el H2. Para el H2, queremos, por ejemplo, que el color sea rojo. Si tú le pones H2 color red, mira, ve, H2 color red, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Ah, mira, ve, acá acuérdate de esto, lo voy a refrescar una vez más, y mira, me está diciendo en este caso, el azul es el H1, ¿no? Y todos los H2 se van a colocar con este mismo color, ¿bien? Acá, por ejemplo, en las herramientas de desarrollador, puedes observar, tienen los mismos, las mismas líneas, ¿no? En este caso, mira, ve, tienes el mismo CSS que está dentro del HTML, y ahora sí, siendo entonces ya a las seis con catorce, vamos a, en esta última media hora, tenemos que cambiar el chip, ¿por qué? Esta forma, has visto que funciona, ¿cierto? Esta forma funciona, ya, pero mira, este estilo, está muy bien todo lo que quieras, pero lo vamos a hacer en otro archivo, ¿ya? ¿Y cómo sería en otro archivo, profesor? Mira, te voy a pedir que, por favor, este mismo documento, ya, mira, esta es una ventaja de tenerlo en el, en el programa, clic derecho, y le digo copiar, clic derecho, y le digo pegar, ¿qué me está sacando? Una copia, ¿no? Y ahora ustedes me dirán, profe, ¿no será lo mismo que archivo guardar como? También, pero a veces, en esto de que archivo guardar como, yo me demoro mucho, ¿no? Ya veo, bueno, depende si tú lo quieres hacer así, sácale una copia al archivo, ¿bien? Ya tienes dos formas, ¿no? Entonces, mira, aquí le doy clic derecho, cambiar nombre, y le digo, en ese momento quiero cambiarle, y le digo archivo cuatro, ¿ya? El tres, el ejemplo tres es igual al ejemplo cuatro, pero date cuenta de algo, esto que está aquí, por favor, lo vamos a cortar. Lo corto, ¿y dónde lo pegamos? Ah, esa es buena pregunta. Entonces, mira, vamos a decir, el archivo cuatro tenía un bloque, ¿no? Mira, ahí nada más, ¿ya? Paso a paso, desde la línea ocho hasta la línea diecinueve, lo voy a cortar, es decir, le digo, quítate de ahí, ¿ya? ¿Y qué hacemos ahora? Agrego por acá un archivito más y le digo estilo, ¿ya? Punto css. Y mira que cambia el ícono, estilo punto css. Y aquí lo voy a pegar. Pero hay un arreglo que tengo que hacer con esto. ¿Por qué? Porque este style es cuando yo le indico al mismo html. Oye, acá tengo código css, entonces le voy a borrar, ¿bien? Le borro esto, y esto también lo dejo a la izquierda, lo dejo a la izquierda, ¿bien? Y este p también lo dejo a la izquierda. Acuérdate que le hemos traído del mismo css, ¿ya? Entonces, esto sería el mismo código css, pero yo quiero independizarlo como un archivo externo. Y ahora la pregunta sería, si lo pongo en un archivo externo, profesor, ¿qué cosa debo hacer para poderlo relacionar? Es decir, mira, estos dos archivos tienen que trabajar juntos. ¿Te acuerdas que el html y el css estaban juntitos aquí? Y eso no es una buena práctica. Claro, se entiende cómo se trabaja, pero queremos verlo ahora, mira, el archivo 4, ¿ya? Clic derecho, open with live server, y vamos a notar que no pasa nada. ¿Se acuerdan que hace un rato les mostré, no? Sin estilo. Entonces, todavía no hemos vinculado, no lo hemos vinculado. Voy a cerrar todo esto, ya cerramos a la derecha. Mira, y le vamos a decir, hasta ahí, claro, creamos un archivo css, muy bien, Karen, y llamamos al archivo. Lo que Karen me ha dicho es correcto, hemos creado el archivo css, y lo que me dice Moisés es llamarlo al archivo. Entonces, yo tengo que decirle, oigan, entre ustedes dos tienen que comunicarse, ¿ah? ¿Cómo se van a comunicar? Entonces, el estilo css es un poquito especial, ¿no? Él dice, yo existo, pero el html tiene que llamarnos, ¿ya? Entonces, html tiene que tener ese trabajo, ¿ya? Entonces, html, ya llámalo al css. ¿Y cómo lo vas a llamar? Dentro de la cabecera, ¿ya? Dentro de la cabecera, aquí vamos a darle una etiqueta, ¿bien? Le vamos a abrir el menor que, y le decimos link, ¿ya? Link, o sea, un enlace. Relativo a qué? Al style chips. ¿Qué cosas style chips? Hoja de estilo. Estilo, hoja, ¿no? Hoja de estilo. Style chips. Profe, pero me lo está dañando todo mi código. Tranquilo, ciérrale la comilla, porque después de cerrar la comilla, mira, ve, ahora me dice, oiga, ¿y dónde está ese archivo al que tú quieres relacionar? Presiona la tecla tap y le decimos href, o sea, estamos haciendo una referencia hacia un objeto donde tenemos que, entre comillas, colocarle el estilo, mira, ve, punto CSS. Profe, y si estuviera en otra carpeta, tengo que indicarle la ruta, ¿ya? Ahorita lo vamos a hacer así, así tranquilo. Mira, con esto y otro tap para que lo autocomplete, ¿no? Una vez más, ya, mira, ve, los que no lo vieron, de nuevo, ya, los que ya lo hicieron, primero es link, rel, ¿no? Mira, cuando ya le puse link, automáticamente me da ahí para autocompletear, tap, para que automáticamente pasa directo hasta el final, ¿no? href, o si no lo escribimos manualmente, href, y le decimos estilo, que es el nombre de mi archivo, punto, css, cierro comillas, mira, ahí me está esperando ese signo del cierre, ¿no? Tap, y tenemos ahí cerrado, ¿ya? Ahora, ¿con esto será suficiente? Sí, con esto será suficiente, porque él está diciendo que, por favor, se relacione con este archivo, ¿ya? Vamos a ver entonces otra vez, clic derecho, open with light server, y mira, ve, funciona correctamente. A diferencia del anterior, mira, en el ejemplo 3, el css estaba dentro, dentro, ¿no? En este caso, de la cabecera. También lo podríamos haber utilizado aquí directamente, también se podría haber hecho, ¿ya? Entonces, para abreviarlo directamente, ¿ya? Lo hemos hecho así, por separado. ¿Y qué ganamos con esto? Ganamos mucho, porque nosotros incluso, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, porque ya no nos va a alcanzar de repente el tiempo, se pueden trabajar con variables, en css, para los colores. Imagínate que trabajemos con temas, ¿no? Y eso nos podría dar, entonces, una idea de cómo trabajar mejor, de cómo trabajar mejor, por ejemplo, nuestro bloque de repente personalizado, ¿ya? Entonces, vamos a verlo de una forma más detallada. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor, en el chat? Vamos a ir viendo, ¿bien? Si tienen alguna pregunta con confianza y me dicen, voy a dejar de compartir un momento. Listos, entonces, nada, simplemente continuamos, entonces, vamos a darnos por aquí unos segunditos para que puedan escribir, si no, ya continuamos, entonces. Listo, señores, entonces, ahí vieron que se pudo trabajar directamente, ¿no? Y también lo otro que era, era separado, ¿ya? Lo otro es separarlo, es la mejor forma de hacerlo, ¿bien? Porque a veces nos llenamos con mucho código y obviamente que la idea, pues, es que ustedes puedan trabajarlo independientemente, ¿bien? Eso es lo mejor que se le puede de repente priorizar en este caso. Dentro de lo que nosotros ya conocemos, ¿bien? Para los trabajos que hagamos posteriormente, ¿ya? Ahora sí, entonces, seguimos, seguimos, listos. Muy bien, entonces, ahora sí, aquí lo vamos a compartir. Listos. Bien, entonces, luego de haber hecho este ejemplo, vamos a hacer un par más de ejemplos para que ustedes lo puedan revisar y la idea es que vayan haciéndolo también, ¿ya? A ver, lo voy a hacer paso a paso, por favor, no se vayan a quedar, ¿ya? Si alguien se queda, me avisa, ¿bien? A ver, voy a hacer un ejemplo sencillo para que ustedes lo puedan personalizar, ¿bien? Entonces, eso va a ser nuestro primer, nuestro primer trabajo con las, con las tablas, ¿bien? Aquí, un pequeño contenido. Profesor, ¿la clase anterior no se encuentra en Classroom? Ah, sí se encuentra Rosa, vamos a verlo ahorita, ¿ya? No se preocupen, mira, dentro del Classroom, aquí está, eh, uy, no cerré. Ya, aquí vamos a irnos un ratito para mostrarles, ¿bien? Mientras tanto ustedes vayan revisando ahí. Bien, hay varios ejemplos que yo les voy a pasar ahorita, y espero que lo puedan practicar, ¿bien? Entonces, ahora sí, un momentito para poderles mostrar aquí. Muy bien, entonces, continuamos. A ver, en su Classroom, ustedes tienen ahí los recursos, claro que sí, lo tienen ahí. Te voy a pasar el código, por favor, para que lo puedan ir, ir revisando, ¿bien? Dentro de esto vamos a hacer otros ejercicios adicionales, ¿bien? Acá te voy a mostrar lo que corresponde, entonces, ahora, la siguiente parte, ¿ya? A ver, vamos a ver por aquí, para que lo puedan analizar. ¿Listos? Ahora sí. Muy bien, a ver, por aquí lo dejamos, ¿ya? A ver, atención, vamos a chequear esto. Compartimos pantalla. Bien. La clase, ahí está la grabación, miren, ahí está la grabación, ahí está la sesión, el material, todo está ahí en el Class, ¿ya? Entonces, le invito a que ustedes se puedan unir ahí, también creo que lo vi a primera hora, cuando comenzó la sesión, ¿ya? Para que lo puedan revisar. ¿Listos, señores? Entonces, continuamos, ¿bien? Entonces, ya tenemos una idea más clara de lo que podemos hacer dentro del CSS, ¿bien? Y ahora vamos a cambiarle, pues, el estilo, por ejemplo, ¿bien? Según el ejemplo que tienes por aquí, para poder ir continuando, ¿bien? Hasta ahí, de repente, alguna otra pregunta, ya ustedes han podido verlo en directo, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Cómo lo podemos separar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a trabajar esto de las tipografías, también les parece, ¿bien? Y, obviamente, que también tenemos algunos ejemplos para los modelos de caja, ¿ya? Que eso también lo vamos a ir complementando, ¿bien? A ver, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, podemos continuar, ¿bien? Dentro de lo que estaba programado para el día de hoy, a ver si alguien tiene alguna pregunta. listos, entonces, vamos a realizar por aquí. Miren, el tema de los colores, ¿ya? Le voy a pasar aquí algunos ejemplos. El tema de los colores es muy importante, puesto que nosotros, cuando trabajemos con colores, hay algunas herramientas, ¿ya? Entonces, te lo voy a mostrar ahora, ¿ya? A ver, ahora sí. Listo. Gracias, Rosa. Ahora sí, miren, tenemos por aquí, para lo que concierne el trabajo, diría, enlaces de interés, te he dejado aquí algunos tutoriales, también adicionales, porque obviamente que la teoría es importante, pero importante la práctica y que ustedes lo hagan. Por ejemplo, solamente para retomar esto, con este código, ¿qué es lo que está haciéndose? Mira, me está diciendo que al cuerpo de la página se le ponga un color de fondo, en este caso, ¿no? Un azul, un azul claro, ¿no? Un light blue. Y a los objetos, en este caso, a las etiquetas que tengan, ¿no? Cabecera 1, le estamos diciendo que se muestre como h1. Mira, este código te lo voy a pasar, esto sí te lo puedo pasar por el chat interno, ¿listo? Vamos a bloquear un ratito el zoom, el chat. Mira, este código es cortito, ¿no? Como es cortito y sí. Yo recuerdo en algunos cursos, este, ¿no? Intentaban pasar códigos largos, obviamente que tiene una restricción, ¿ya? Entonces, ese código, ¿dónde lo puedes pegar? Atención, ¿dónde lo podemos pegar? Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas de esto? ¿Ya? Entonces, yo le voy a crear, mira, le voy a crear un, una página, un archivo más, y le voy a poner mi estilo, ¿no? Mi estilo punto CSS, ¿ya? Y lo pego acá. ¿Listos? Entonces, lo pego aquí, en un archivo llamado mi estilo CSS, y le voy a decir al archivo 4, ¿ya? Al archivo 4, lo voy a guardar como archivo, guardar como, y le digo que se guarde ahora como archivo 5, ¿ya? Como archivo 5. Y guardo. Al tener archivo 5, mira, ¿ve? Quiero que el archivo 4 se quede con estilo, y el archivo 5 se quede con mi estilo. Entonces, bastaría que aquí le coloque mi estilo, para que ahora el 4 trabaja con estilo, y el 5 trabaja con mi estilo. Vamos a verlo en acción. Clic derecho, Open with Light Server, y mira, ¿te acuerdas cuáles eran las reglas CSS para este caso? Mira, vamos a chequearlo una vez más, ¿bien? Me dice, en mi estilo, me está diciendo, ¿no? Que el fondo sea celeste, y vamos a verlo así, mira, el fondo sí es celeste. Y vamos a decir, el H1 que sea con color, con el color white, ¿no? En este caso, la cabecera era el H1. Y el texto que esté alineado, es claro, está en centro, mira, text align center. Y los párrafos, ¿qué queremos con los párrafos? Que los párrafos, en este caso, sean, dice, con font family, ¿verdad? ¿no? Y tenemos el font size 20 píxeles, ¿bien? O sea, el tamaño, mira, si tú quieres cambiarle aquí, por ejemplo, le voy a poner a 10px, automáticamente, mira, 10px, ¿no? P, entonces, font family, sería en este caso, el atributo que nosotros le vamos a cambiar, ¿no? Tenemos entonces que recordar nuevamente lo que vimos acá. La declaración tiene una propiedad y tiene un valor, ¿bien? Font family, aquí le hemos puesto, ¿no? Font family, y ahí lo podemos encontrar. Esto del CSS da para más. Vamos a ver, mira, si yo quisiera otra fuente, normalmente, ¿cómo ustedes instalan fuentes en su computadora? A ver, ¿qué me dicen? Las fuentes en su computadora, ¿cómo lo hacen? A ver, ¿alguien por aquí se anima? ¿Alguien por aquí? Buscamos en Google, ya, buscamos Moisés, ¿qué te parece? Mira, Moisés nos dice que busquemos en Google, pero ojo, ¿ah? No voy a descargar, claro, Alison muy bien, Alison nos dice descargamos, instalamos, ¿no? Pero mira, en el caso de las páginas web, no lo vamos a instalar en nuestro servidor como tal directamente, ¿no? Sino que para la página web tenemos que hacer también un link, ¿ya? Entonces, por favor, ayúdeme en esta parte. En el último ejemplo, mira, por ejemplo, aquí yo le voy a decir, ¿no? Un signo más y le voy a decir, a ver, vamos a colocarle por aquí Google Font, ¿ya? Google Font, ¿listos? Google Font, ahí está. Entramos a Google Font, a ver, te lo voy a pasar en, por interno te lo paso, ¿ya? Google Font, nada más Google Font, ¿ya? A ver, Google Font, por aquí te lo paso en el chat, ¿listos? Google Font, ¿listos? Entonces, vamos a ver el Google Font, ¿listos? Entonces, como ya tengo por aquí Google Font, vamos a hacer esto. Vamos a compartir pantalla. Tú normalmente lo que haces, ¿no? Por ejemplo, con el Google Font, es buscar una fuente, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar Montserrat, ¿ya? Existe Montserrat, no lo encuentro. Vamos a buscar por aquí, Font. Acá también tenemos íconos, por si acaso, ah, mira, tienes para íconos. Ya en la siguiente clase vamos a trabajar con esto. Google Font, simplemente entonces buscamos por aquí, a ver, vamos a buscar, dice categoría, roboto, ¿qué me encontró Montserrat? O escribí mal, ¿no? No se puede encontrar la fuente. Vamos a buscar otra fuente, que había probado aquí. Tienes material icon, material symbols, está bien, ya por aquí Google Fonts, y vamos a decir language, ya todos los lenguajes, está bien, lo voy a borrar, y vamos a hacerlo de una forma, a ver, ¿qué fuente te gusta? A ver, vamos a buscar una fuente. Este podría ser roboto condensado. A ver, busquen una fuente, a ver, me dan el nombre, ya, para poderlo hacer. Ah, Montserrat, muy bien Mario, gracias Mario, aquí me había olvidado esto. A ver, vamos a buscar, qué raro, si decía yo. Enter. Montserrat, Mario, a ver, Montserrat, ya me tiene la... Ninguno. Sin N, profe, me dice ya, Montserrat. Ya, ahí está, listo, gracias, ya, queda ahí. Montserrat. Y yo que había puesto, y cómo era. A ver, aquí está, ya, Montserrat, una bromita, simplemente, ya, no se moleste. Montserrat, alternativos, ya alternados, ya subrayada. Este de acá es la que de repente a alguno le gusta. Y por acá tienes para descargar el PhoneFamily, ¿no? Pero si yo le doy descargar, no me va a servir. Mira, si tú le das por aquí descargar, te va a generar un archivo y lo puedes descargar a tu computador, ¿ya? Lo que nosotros normalmente trabajamos ahora va a ser, por ejemplo, bien, elige una de ellas, bien, por ejemplo, vamos a ponerle, ¿qué te parece si esta que es finita, ya, cien, seleccionamos. Y mira, por acá me está llamando entonces, me dice, cuando yo escojo uno, ya escogí la de cien, y me dice, usar en la web, ¿ya? Porque acá yo descargué, ¿no? Mira, yo le di descargar y te decía, no, no lo puedo descargar, pero, o sea, no lo puedo descargar para mi página web como tal, ¿no? Montserrat, ahí está. Lo mejor sería, pues, ¿no? Que descargue desde el servidor de Google, ¿ya? Entonces, si tú quieres para tu Word, para tu Excel, lo puedes hacer para tu PowerPoint, pero si yo digo, usar en la nube, mira, en la web, perdón, mira, acá escojo esto, la que te guste, ¿ya? La que te guste. Entonces, yo quiero que esta fuente profe se agregue, entonces, mira, más por aquí, y dice, Montserrat de cien, cien, y dice, ¿quieres importarla? Si lo quieres importar, mira, tendrías que agregar un style como este, ¿ya? Y quieres, si quieres con link, tendrías que agregar todo esto, ¿ya? Y mira, y acá me está diciendo, y tu regla CSS especificada para la familia, ¿no? De fuentes, va a ser este. Entonces, voy a hacerlo de las dos formas, ¿ya? Para que quede en el video, no quede ninguna duda. Dice link, ¿no? Primero con el link. Entonces, esto de acá, hasta ahí, mira, ¿eh? O directamente no selecciones nada, le das clic aquí, copiar, ¿ya? Y dice que se va el portapapel, mira. Hasta ahí vamos bien, a ver, alguien que me diga, ¿vamos bien? Sí. Yes, no, a ver. En el chat, nadie. Sí, ok, listo, Margot, ya, listo. Mira, una vez más, ¿ya? Yo busqué la fuente que ustedes quieran buscar por ahí de repente, obviamente que esté dentro de Google, ¿ya? Son fuentes gratuitas. Ok, ok, listo, Miguel Ángel, listo, María. Mira, entonces yo busqué esta, ¿no? Que es finita, porque tampoco pueden ponerle unas letrotas así grandotas que después, aunque tal vez en algunos casos, ¿no? De repente quieres llamar la atención de, de repente, en la parte de fuentes, ¿ya? Esto es todo un tema bien amplio. Entonces, mira, he tomado la fuente primero, ya, esto de acá, acá le digo más, entonces, este, nada, simplemente cuando nosotros mostramos, por ejemplo, puede ser esta también, ¿bien? Y lo extraemos, ¿sí? Entonces, mira, para ponerlo aquí, ya, más por aquí, lo recargo nuevamente. Y ya les mostré, en este caso, al lado derecho, ¿no? Al lado derecho. Mira, voy a hacerlo con el link. Entonces, esto de acá, ya te decía, ¿no? Cópialo. Directamente lo copio y lo voy a llevar ¿a dónde? Lo voy a llevar a mi archivo y le voy a decir, voy a trabajar con el archivo 5, ¿ya? Con el archivo 5, entonces, atención, le voy a decir con el último ejemplo, y como me dice el link, entonces va en la cabecera, ¿no? En la cabecera. Y, en este caso, por ejemplo, lo voy a cargar acá arriba, ¿bien? Lo voy a cargar aquí y pego. Todo eso, sí, todo eso pega, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, entonces, lo que estamos diciendo, mira, ¿ve? Link, rail, pre-connect, href, y se está conectando a la API de Google, mira, googleapis.com, google font.gstatic.com. Todo eso lo hemos traído, esas tres líneas lo hemos copiado y pegado, ¿sí? No hay mucha ciencia aquí, entonces, lo que vamos a hacer, entonces, es copiarlo y pegarlo de acá, ¿no? ¿Cuál era? Este de acá. Y luego, dice, para el CSS tendrías que aplicar esto, ¿ya? Entonces, copio, mira, copio aquí mismo, debajo, después de esto, dice, font family, Montserrat, toma, sans serif, ¿no? Sin serif, ¿no? Copiamos, porque no tiene adorno, ¿no? No tiene decoración, esto es cuando son sans serif, ¿no? Sin serif, que no tiene estas cositas por aquí, que le ponen por acá, por aquí, ¿no? Sin serif, sans serif, dice. Entonces, ya lo copié esto, y lo voy a pegar, ¿dónde? Lo tendría que pegar dentro de mi estilo, que es el último que he hecho, y acá, mira, ¿para quién quiero aplicarle esto? Para el body, para el h1, para el p, para el p, para el párrafo, le podemos aplicar para el párrafo, ¿ya? Entonces, mira, pero acá ya tengo un font family propio, entonces, mira, tranquilo, pego, y le digo, usted que estaba aquí, ahora, lo puedo, lo puedo poner como un comentario, acuérdate que el comentario en CSS es una barra diagonal, un asterisco, y cierro con asterisco, barra diagonal, ¿ya? A diferencia del HTML, que era con menor que signo de admiración, ¿no? Entonces, eso, de ahí, lo vamos a ir viendo. Entonces, ya hemos logrado que tenga esa fuente, vamos a ver el archivo 5, ¿ya? Porque el archivo 5 es el que nos interesa. Clic derecho, open with life server, y mira, ojo que ahí tiene su fuente, ¿no? Está, mira, con ese tipo de letra. Claro que el color no nos ayuda, pues, ¿no? El color no nos ayuda. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cambiarle el estilo, simplemente, ¿ya? A ver, ¿dónde nos vamos? A mi estilo, ¿no? ¿Y qué le decimos? A ver, vamos a ver en el párrafo, el font family, está bien, font size, también. Le podemos decir color, ¿sí? ¿Te parece si le decimos color? ¿Qué color le darías? A ver, le vamos a dar color blue, ¿ya? Color blue, punto y coma, y regresamos a nuestra página. El font está muy bien, pero es un color bien, es una letra, es una letra bien finita, ¿no? Mira, vamos a decirle restablecer. Es una letra muy finita, ¿no? Entonces, ¿y qué te parece si nosotros le cambiamos a una letra más gruesa de repente, ¿no? Pero ahí está, ahí está la fuente, ¿ya? Para no demorar mucho en esto, vamos a cambiarle al body, ¿ya? Le voy a decir body, que se quede en blanco, ¿ya? Que se quede en blanco. Entonces, le vamos a decir que el body sea white. ¿Listos? Entonces, cuando regrese por aquí mi documento, ahora sí, y este colorcito obviamente, selector básico, ah, ya. Vamos a ponerle, ¿qué te parece si le ponemos entonces en vez de white, le vamos a poner yellow, ¿ya? Listo, yellow. Y le decimos por aquí que me muestre muy fuerte, ¿no? Muy fuerte está, muy fuerte. ¿Listos? Entonces, la fuente no nos ayuda mucho, ¿no? A ver, otra fuente que sea más gruesa de repente. ¿Listos? A ver, por aquí Allison nos está ayudando. Ah, muy bien, Allison le salió bonito, mira, ve. Allison, ¿qué fuente has utilizado, por favor? Fuentes de Google, pero ¿qué fuente? A ver, me ayudas, por favor, ahí. Eso es lo malo, ¿no? Cuando de repente, y bueno, qué bueno que me haya pasado ahora, entonces yo lo cambio simplemente, ¿ya? Lo vamos a cambiar. ¿Listos? Vamos a cambiar, lo vamos a tomar una fuente más gruesa, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, atención, me voy a regresar por aquí, y le digo, esta letra no nos conviene, ¿no? A ver, ¿qué te parece si busco el regular 400, ya? Le doy el signo más, acuérdate de esto. Bien, esta más gruesa, ¿ya? Ese es el problema de la fuente, ¿no? Ahí está. Ya, ya no queremos esto, profe, no queremos, ya listo. Entonces, voy a tomar el de 400, ¿ya? Y acá está, mira, ve, el de 400, ¿ya? Le voy a decir, remover todo, el de 400, ahí está, ¿ya? Entonces, me copio esto, para que quede en el video, por favor, las disculpas del caso. Short stack, allá ven, vamos a copiarnos de su compañera, ¿ya? Mira, la idea era solamente copiarnos la letra un poquito más gruesa, ¿ya? Y ahorita lo vamos a probar con el short stack. Entonces, me dirijo a estilos, en este caso, podemos reemplazar todo, solamente el nombre de repente de la fuente, pero, ya tú sabes que las dos primeras quedan intactas, mira, para que veas, voy a pegar por aquí, ¿ves? Las dos primeras son las mismas, las mismas líneas, ¿no? Lo que, lo que varió en este caso va a ser la última, ¿no? Y mira, incluso, lo que puedes ver aquí, entonces, va a ser, eh, la última línea que he agregado, entonces, lo, lo borro todo, ya, lo borro todo, para no confundir, borro todo esto, y lo que he hecho es irme a la página, he copiado ahora de 400, y tal, copio, y por acá lo pego, ¿listos? Y por aquí me debe decir, entonces, que esta es una nueva fuente, y cuando queremos, eh, mostrar ahora mi estilo, aquí está, FonFamily y Montserrat, también le digo que ya no, ya no queremos esta fuente, me regreso por aquí, y le digo, eh, la regla CSS, copio esto, copio, y por acá, pegamos, simplemente, pegamos, ¿ya? También Montserrat, claro, se, se entiende que es la misma, ¿no? Porque, obviamente, ya va a Montserrat, pero ¿a qué Montserrat? Al Montserrat de 400, que hemos visto ahora. Clic derecho, Open Willard Server. Listo, y ahí tiene otra forma, ¿no? Entonces, le voy a cambiar a lo que estaba hace un rato, porque el amarillo tampoco no nos ayuda mucho, ¿bien? Por ejemplo, pónganle su estilo a ustedes, ¿ya? Pónganle su estilo, de repente, el estilo que más les agrade, ¿bien? De repente, yo le pongo por aquí, vamos a ponerle un celestito, ¿ya? Se me ocurre ahora, un celestito, un celestito claro, ¿bien? Y por acá lo dejamos con, en vez de white, le voy a poner, por ejemplo, otro color, ¿ya? Vamos a borrar por aquí, le voy a poner red, ¿ya? Entonces, miramos en el HTML, clic derecho, Open Willard Server, ver, y ahí está, ¿listos? Ahora sí, como que, obviamente, que los colores ya la próxima semana, vamos a mejorar toda esta parte, y su compañera nos sugirió una letra, ¿no? ¿Qué letra sugirió su compañera? Short Star, entonces, me voy a copiar su letra ahora sí, y porque hay dos formas para importar, link e import, ah, claro, en este caso, muy buena, buena pregunta, Jesús, mira, voy a hacer con la segunda parte, ¿ya? Para que lo puedan entender mejor, entonces, mira, por ejemplo, yo quisiera ahora buscar, ya no Monserrat, si no, voy a buscar la fuente de su compañera, Short Star, que es esta, y ahora lo voy a hacer, ya no con, ya no lo voy a hacer en este caso, de la forma tradicional, mira, por ejemplo, Style, por acá, está, muy bien, selecciono, dice, Select Regular 400, ¿bien? Que es la única, ¿no? Más, carga por acá, y ahora le digo con el import, con el import, en sí, es otra forma, ¿ya? Para embeber en la fuente, en este caso, para insertar la fuente, si tú quieres, si lo quieres hacer como link, ya tú lo has podido ver, también lo podemos hacer como el import, en este caso, es una forma diferente, más moderna, tal vez, ¿no? Entonces, si tú quieres, mira, en vez de esto, cópialo, ¿ya? Y ya no tendríamos, entonces, que utilizar el link, entonces, si yo quiero usar el import, copio por aquí, me voy por acá, y le digo, todo esto que estaba bien hace un momento, que ha funcionado, lo voy a borrar, esto nada más, ¿ya? Acuérdate que mi estilo es, este, de nosotros, lo que hemos personalizado, ¿ya? Entonces, acá lo pego, mira, y es Style, ¿se acuerdan que empezamos la clase con esto, no? ¿Se acuerdan cuando hicimos la primera parte, mira, por ejemplo, cuando hicimos lo del color green, ¿no? Style, entonces ahora le digo, Style, import, mira, arroba, import, y es una forma, obviamente, repito, este, moderna, de hacerlo más simple, mira, ve, arroba, import, el URL, estos códigos, lo que están haciendo es, ¿no? Llamar a la API de Google, CSS2, dice, eh, family igual, short stack, que es el nombre, display, ¿no? Y todo el código, entonces, esto de acá es, reemplaza la anterior, y en el estilo, en mi estilo, ¿cómo llamamos a la fuente? Ah, mira, ve, en este caso, eh, la fuente que me ha pasado su compañera, dice, para la regla del CSS, ¿no? Simplemente colócale esto de acá, copio, me regreso por aquí, ya, me regreso a mi hoja, y le digo, esto de acá, pego, y esto obviamente que ya lo borro, porque no nos interesa, y si miramos nuestro ejemplo, ahora sí, clic derecho, Open Winlight Server, y ahí cargaría, ¿no? Con la misma fuente de su compañera, ¿bien? Entonces, para no demorarnos mucho en esta parte, que ya nos queda un minuto, eh, en la, en la documentación, y va a quedar pendiente en este caso, lo que es el Fleckbox, ¿no? Lo que son los cuadros, lo vamos a hacer con DIP, ¿ya? Para la siguiente clase, les voy a pedir que, por favor, revisen, ya, a manera de, de juego, de repente, manera lúdica, te he compartido aquí, algunos enlaces, ¿ya? También puedes irlo practicando, mira, por ejemplo, este de CSS, en la página de developer mozilla.org, esta es una documentación oficial, ¿bien? Si bien es cierto, dice mozilla, ¿ya? Mozilla ha desarrollado, pues, ¿no? Todo un tutorial de cada uno, mira, y si nosotros vamos a referencias, tienes para HTML, para CSS, para JavaScript, y otras más, ¿ya? Entonces, de todos modos, aquí, para que lo puedan revisar, hay algunos ejemplos que aquí te puedes ir ayudando, por ejemplo, ¿qué hemos visto hoy día? Un selector, un selector puede ser una etiqueta, puede ser PH1, puede ser, de repente, el body, un table, ¿no? El color, que es la propiedad, y la segunda parte tenemos, entonces, el valor de la propiedad. Y a este par, siempre le llamamos la declaración, ¿bien? Entonces, esto, por favor, le voy a pedir que lo practiquen, es interesante cómo copiar, pegar código, pero siempre analizando, ¿no? Si te pasas una línea, si te falta algo, algo por ahí, lo vas a tener, visualmente, lo vamos a ver ahí. Por ejemplo, aquí, con su respectiva explicación, cada uno de esos códigos, y lo vas probando en tu navegador, ¿bien? Luego, por aquí, también, esto lo hemos probado hace un momento, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, mira, el concepto, la mayoría pregunta esto, ¿no? Profe, ¿qué cosa es un padding? ¿Qué cosa es un margin, no? Y aquí hay varios ejemplos, porque cada uno de los párrafos, por ejemplo, puede tener una distancia con respecto al margen superior, al margen inferior, botón, a la derecha, a la izquierda, eso, por favor, para la siguiente clase lo vamos a practicar, ya no vamos a leer prácticamente nada de la guía, solamente nos vamos a dedicar a ejemplos, ejemplos, mira, hoy día, a lo mucho hemos hecho cinco ejemplos, ¿no? Que era lo que había propuesto al inicio, ¿bien? Y cada uno de ellos que hemos aprendido hoy día, cómo utilizar el CSS, cómo hacer una tabla, lo podemos integrar también, claro que sí, hemos visto la hoja de estilo dentro de la misma, el HTML, y luego lo hemos separado, ¿no? Lo hemos separado para hacer un mantenimiento, claro está, de nuestro sitio web, también tenemos por aquí otro recurso, y ya me pasé la hora, bien, esto de acá, ¿ya? Esto de acá, sí o sí, señores, para que se familiaricen, ¿ya? Les voy a dejar ahí, y simplemente es cuestión de leerlo, ya no nos va a dar tiempo para más, y tal vez por ahí les comparta algunos videos adicionales para que ustedes puedan, ¿no? Obviamente complementar las actividades, ¿bien? Por ahí veo algunos que están con su cámara prendida, ya, entonces las etiquetas ya están establecidas, yo puedo inventar nombre de etiquetas, personalizarlos a ese nivel, ahí tenemos etiquetas ya preestablecidas, ¿no? Lo que nosotros podríamos hacer de repente es configurar, ¿ya? Hacer nuestros propios bloques personalizados en cuanto a lo que son las etiquetas, ya tenemos ahí definidas, cada una de ellas tiene su propia funcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, coméntame qué cosas es lo que quisieras de repente crear, ¿no? ¿Qué etiqueta es la que faltaría de repente para poderla estudiar ahí y poderte proponer, ¿no? Porque es bien amplio esto. Listo, entonces, este, nada, simplemente las etiquetas ya existen, lo que podemos hacer es personalizarlos y jugando como un rompecabezas y darle la estructura a nuestra página, ¿no? Entonces, si tienes por ahí alguna idea de alguna etiqueta nueva, por ahí coméntame, de repente buscamos una documentación y te digo, mira, esta etiqueta ya existe. Muchas gracias a todos, entonces, yo me despido hasta la próxima semana donde vamos a ver ya HTML con CSS más JavaScript.